¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos dentro del juego Esto se fue grabado en un stream En el día de ayer, así que si ya sabes Metíte en mi stream y vas a aprender algunas cositas por ahí Tiramos La E D WQRW Y la F Ok, recordemos que estoy Al lado del healer y me da CDs Entonces puedo tirar más habilidades mucho más rápido Eso es muy importante siempre Estar cerca del healer Si el healer se acerca un poco para que te ayude Pues mejor, pero si no te puedes acercar El healer porque está demasiado lejos de la pull O fue a perseguir al tanque O fue a hacer otras cosas, pues no hay ningún problema Simplemente pues Ponte al lado de la pull y ya Ahí tiro la W Como se va hasta el coño de la madre pues Ahí lo matamos Pero bueno, ese es más que nada el combo El combo de DPS daño Aquí va a ser el combo de DPS Pierce, o sea bajo resistencias E D W W Q RF Y así es como se hace el combo Del bajo resistencia Recordemos que ese solamente se usa cuando tienes buenos DPS Yo como tengo un Frost Y un DPS que hacen buen daño Pues me voy con este combo Normalmente siempre uso este Solamente en momentos especiales uso el otro Dado que pues si falta daño O uno se da feca Pues me cambio el otro, ¿no? Normalmente intento meter en mi party Gente que haga daño Para que sea lo mejor posible el mapa No haya ningún problema Alrededor de él Espero que si les haya gustado el video No olvides suscribirse Dale like Y hasta la próxima Bye bye V V Gracias por ver el video.